Música 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 Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está re buena Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está re buena Música Música Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está re buena Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está re buena Uy Oye mi nena está re buena Oye mi nena está re buena Oye mi nena está re buena Oye, mi nena está bien buena Oye, mi nena está re buena Oye, mi nena está re buena Oye, mi nena está re buena ¡Soy bien rica! Oye, mi nena está bien buena Oye, mi nena está re 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 buena ¡Bárbara, chica! ¡Bárbara, chica! ¡Qué rico!